El estado de las autonomías y el conflicto catalán serán objeto de debate desde esta tarde en la Universidad de Burgos en el marco de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria. Hoy estará el ponente constitucional Miquel Roca, mañana Alfonso Guerra y el próximo martes Soraya Sainz de Santa María. Yo creo que es interesante desde el punto de vista científico, desde luego, la opinión de tres personas que forman parte de España. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los conflictos que surgen entre los vecinos de Burgos y su ayuntamiento ya se pueden solucionar a través de la mediación. Supone un ahorro de tiempo al evitar la vía penal y obtener una solución más satisfactoria para el administrado. Esta mañana se ha firmado un convenio entre ayuntamiento y los colegios de abogados y procuradores para su puesta en marcha. Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. En Burgos se diagnostican cada año 15 nuevos casos. Gracias a los avances derivados de la investigación, más de un 80% de los cánceres infantiles son a día de hoy curables. Gracias a él, esa energía que nos transmitía después de todo lo que estaba pasando, nosotros seguíamos el día a día, seguíamos con él, veíamos que se recuperaba. Desde hoy se puede visitar en la Biblioteca Pública de San Juan la exposición sobre la historia del monacato. A través de diferentes imágenes podemos conocer las aportaciones que las distintas órdenes religiosas hicieron a la ciencia y la lengua. Y que trata, fundamentalmente, sobre la gran reforma que se producen las órdenes religiosas a partir del siglo XIII. Todo ese proceso de renovación de la espiritualidad que se desarrolla en Europa. La era de Joseba Echeverría ha dado comienzo en el Club Deportivo Mirandés. El técnico del Goibar ha dirigido hoy su primera sesión de entrenamiento después de hacerse cargo de un equipo que busca salir de la mala dinámica de las últimas semanas. Mañana llegará aire más templado desde el Atlántico empujado por vientos del oeste que harán subir las temperaturas con máximas de 10 a 11 grados. Pero también habrá cielos nubosos y algunas lluvias o lloviznas por el sur y suroeste de la provincia. El ponente constitucional Miquel Roca ofrecerá esta tarde una conferencia en la Universidad de Burgos en la que analizará el momento que atraviesa el estado de las autonomías y el conflicto en Cataluña. Será en el marco de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria que en las próximas jornadas traerá también Sandra Martínez a otros políticos destacados. Sí, como por ejemplo Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno de España entre 1982 y 1991, que mañana ofrecerá a las cuatro y media la conferencia Monarquía o República, ¿cuál es el problema? Eso será mañana porque la semana siguiente será la ex vicepresidenta del gobierno Soraya Sain de Santa María la que ofrezca la conferencia los estados ante la gestión de la crisis. Después de cuatro ediciones en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Cátedra de Monarquía Parlamentaria se ha trasladado a Burgos. No tiene ningún signo político, sino que tiene una obligación académica y científica de explorar lo que tiene novedoso la institución monarquía parlamentaria. Componentes de lujo. A Miguel Roca le seguirán dos ex vicepresidentes de diferentes gobiernos. Mañana estará Alfonso Guerra y el próximo martes Soraya Sain de Santa María. Va a ser muy interesante, tanto por lo que digan ellos, que dirán cosas, cuanto por la posibilidad que tienen los espectadores que vayan a la conferencia de preguntarles a ellos directamente. Los tres van a reflexionar acerca del momento que vive el estado de las autonomías y de los problemas que han surgido después de décadas de poder compartido entre el gobierno de España y 17 comunidades. El cansancio de las instituciones autonómicas, cuya expresión más acabada es el conflicto en Cataluña. Todo ello dentro de una monarquía parlamentaria que, aunque no atraviese por su mejor momento, el director de la cátedra sostiene que no está en crisis. Tiene los mismos factores que sufren el resto de las instituciones políticas y democráticas de España y de cualquier país. Pero también le he de decir que no está en crisis. La Borda sostiene que actualmente no hay alternativa a la monarquía parlamentaria. Promover la mediación para solucionar de forma rápida y más satisfactoria los conflictos entre el Ayuntamiento de Burgos y los vecinos sin tener que acudir a los juzgados. Ese es el objetivo que persigue el convenio firmado hoy con los colegios de abogados y procuradores. El consistorio destinará 20.000 euros anuales para formar a un grupo de profesionales que se especialicen en mediación por vía contencioso administrativa. La decisión de optar por esta solución la podrán optar las partes o bien los tribunales de oficio. Ya existe un convenio similar en materia de mediación laboral. Va a permitir descongestionar los expedientes que recibe el Ayuntamiento y, por otro lado, también el de los juzgados. Es decir, que yo creo que el beneficio es importante para esas dos partes y, lógicamente, para el ciudadano, que va a tener una respuesta muchísimo más rápida. Y la solución, sobre todo, lo que va a ser es consensuada y va a ser mucho más satisfactoria para el administrado, porque va a tener una solución individualizada a su propio problema. Las solicitudes de justicia gratuita a los abogados del turno de oficio han aumentado alrededor de un 20% en el último año. Hay más expedientes que tramitar, entre ellos divorcios, y los que bajan son los asuntos laborales. Muchos trabajadores siguen paralizados porque están en ERTE. La justicia gratuita recupera cifras anteriores a la pandemia. Ha habido un incremento del turno de oficio importante, de un veintitantos por ciento. Y entre las causas... La mayor información con la que cuentan todas las personas para acceder al turno de oficio y también que desde el colegio, bueno, pues cada vez se van abriendo más elenco, se va abriendo a más sectores vulnerables. Esa es la explicación para que los expedientes tramitados, por ejemplo, en Valladolid, sean los más elevados desde 2015. Las cifras más desagradables son aquellas que tienen que ver con la violencia de género, que se van incrementando. Por contra, los que han disminuido el año pasado son los asuntos mercantiles y sociales, como temas de despidos. Debido, lógicamente, a la situación económica y laboral de las empresas, por un tema de los ERTE. Desde los colegios advierten los juzgados de los sociales tan colapsados y más con los despidos que vengan a futuro. Adaptación horaria para conciliar la vida laboral y familiar, incluso asuntos relacionados con el teletrabajo, pues van a provocar un alto volumen de asuntos. Los que suben son los asuntos civiles como separaciones matrimoniales y divorcios. Jueces de refuerzo o crear unos nuevos juzgados, que eso ya nos depende de nosotros. Es lo que piden para minimizar el atasco judicial y para que su justicia gratuita siga llegando cuanto antes. Los precios bajaron cuatro décimas. La tasa interanual se sitúa así en el 6,1%, por debajo del 6,5% que alcanzó en diciembre, pero todavía en sus niveles más altos desde hace casi tres décadas. Ese descenso del IPC se explica por el abaratamiento del coste de la luz, también de los alimentos y de los paquetes turísticos. Y también hemos conocido hoy las cifras de compraventa de viviendas, que alcanza su mejor dato de los últimos 14 años. En Castilla y León, durante el 2021, creció más de un 35% con respecto al año anterior. Nuestra comunidad es la quinta autonomía con mayor incremento. Datos positivos que ponen fin a dos años de descenso. La subida de compraventa de viviendas se debe tanto a las operaciones sobre pisos de segunda mano como nuevas construcciones. El encarecimiento del combustible obliga a muchos viajeros a compartir vehículo para reducir gastos. Crecen un 10% los trayectos publicados en la aplicación Blablacar, utilizada por 7 millones de usuarios en España. Y ya ha superado los niveles de actividad previos a la pandemia. Y hasta el taxi en Castilla y León se apunta a esta fórmula de transporte compartido. Esta salmantina, cada vez que va a Madrid a trabajar, sube a su coche a dos pasajeros para compartir los gastos del viaje. El gasto de combustible está siendo para nosotros un suplicio, porque además de ese gasto de combustible sumamos gastos de viaje como son los de ruedas, cambio de aceite. También ha subido el peaje de Salamanca a Madrid. Cuatro de cada diez conductores utiliza con más frecuencia esta aplicación desde el encarecimiento de la gasolina. Desde el mes de octubre están niveles muy altos. Ahora mismo, la semana pasada tuvimos 2.500 conductores nuevos, veníamos los últimos meses quitando las semanas de Omnicross en las que lógicamente la actividad ha bajado. En las semanas anteriores teníamos 3.000 conductores nuevos por semana, es decir, es un perfil que está creciendo con mucha fuerza. A partir de Semana Santa también se podrá compartir taxi en Valladolid a través de una aplicación. Poder colgar un servicio con horas de antelación, no hace falta que sean muchas horas, pero con horas de antelación, y por ejemplo, cualquier otro ciudadano desde ese punto se vaya añadiendo al servicio. Completar todas las plazas de taxi y así salir mucho más barato. La provincia de Valladolid estrena Compartaxi y la idea es extenderla al resto de la comunidad. Es la primera aplicación de taxi compartido en España y en Europa. La Policía Local de Burgos ha detectado un importante incremento de incumplimientos de la normativa de terrazas durante la pandemia. 11 establecimientos tendrán que retirarlas durante un año por acumulación de infracciones graves. El Ayuntamiento reformará la ordenanza para adaptarla al cambio de costumbres que ha supuesto la COVID. Superar hasta en tres veces el aforo de mesas permitido se considera una infracción grave. La sanción oscila entre 1.500 y 3.000 euros y la retirada durante un año de la terraza. En los próximos días se aplicará a 11 establecimientos hosteleros. Esta misma semana se producirá la primera retirada de una de esas terrazas en un establecimiento hostelero que está en la Avenida Reyes Católicos, casi pegado con la Avenida Cantabria, y ya ahí, como os digo, a partir de ahí, el resto de los otros 10 establecimientos se irá produciendo de una manera encascada. El Ayuntamiento ha realizado una inspección a 91 cerramientos de terrazas, de los que han detectado deficiencias en más de la mitad, en 55. Anclajes en el suelo que están prohibidos, no respetar la anchura mínima de ventilación de 25 centímetros en la parte superior del cerramiento. Algunos no tenían el certificado de instalación eléctrica cuando sí que habían instalado un equipo. Mientras tanto se está trabajando en el borrador de una nueva ordenanza de terrazas que pretende estar listo antes de fin de año y que seguirá la línea marcada por el Ayuntamiento de Madrid. Es un borrador aperturista, es flexible, pero cada vez siempre va a buscar un equilibrio entre la convivencia vecinal y la conservación del empleo en la hostelería. Este borrador tiene un objetivo muy claro, tiene que conseguir un punto intermedio entre la situación actual y la situación prepandémica. El objetivo es adaptar la normativa al nuevo modelo de ocio surgido durante la pandemia. El frío ya no es problema para utilizar las terrazas durante todo el año. Y Podemos propondrá en el próximo Pleno Municipal más transparencia y legalidad en la tramitación de expedientes urbanísticos para que no se repitan, dicen casos como el de la fachada del Niño Jesús. Según su concejala, Margarita Arroyo, en el área de licencias ha abierto ahora un expediente sancionador tras una denuncia de su partido. Lo que creemos es que el Ayuntamiento de Burgos debe dar un paso al frente en favor de la transparencia y de la rigurosidad del seguimiento de los expedientes. En el control de los plazos, para que no suceda como en la fachada del Niño Jesús, que se caducaron los plazos del expediente sancionador dos veces consecutivas. Y en la expensión de los expedientes para detectar irregularidades, incumplimientos y disfunciones. Y Ángel Guerra ha renunciado a su cargo como diputado provincial por motivos personales. Será el alcalde de Roa, David Colinas, quien entre a formar parte del gobierno provincial. En el próximo Pleno, la corporación dedicará un pequeño homenaje a Ángel Guerra por su dedicación y trabajo en pro de la provincia y sobre todo de la zona de la Ribera del Duero. Dos casos de abusos sexuales en el ámbito familiar se han podido detectar gracias a unas charlas impartidas por la Policía Nacional de Burgos. Dos hombres de 32 y 42 años han sido detenidos tras comunicar las víctimas menores de edad los hechos a sus responsables escolares. Y cambiamos de asunto, en Burgos se diagnostican cada año 15 nuevos casos de cáncer infantil. Gracias a los avances derivados de la investigación, más del 80% de sus cánceres son a día de hoy curables. Una enfermedad que tiene una gran carga emocional para sus familias. Ninguna persona está preparada jamás para escuchar que su hijo tiene cáncer. Se para el mundo, o sea, no hay más, ¿no? Te haces muchas preguntas, ¿y por qué a tu hijo? ¿por qué a nosotros? A Mateo le diagnosticaron esta enfermedad con tan solo cuatro años. Los padres pasan de tener un día un niño sano al día siguiente a decirles que su hijo está enfermo y además está enfermo de un cáncer. Es una situación devastadora inicialmente. Son ellos, los profesionales, los que hacen que las familias se tengan que adaptar a este duro golpe que les da la vida. Al final, esto lo que te hace es ver las cosas de una manera distinta a las que veías antes. Entonces, ¿qué te supone? Pues el que vivas ahora las cosas día a día. Con un largo camino de tratamientos, pero con una sonrisa que hace que merezca la pena seguir luchando. Él transmitía energía, fuerza, valor. Es un supercampeón. Una lucha que en este caso tiene un final feliz. No tiene tumor, ha desaparecido, gracias a Dios. Aunque a esta familia le queda todavía recorrido por las secuelas que la enfermedad ha dejado en el pequeño. Y empiece a caminar, a caminar y con muchas ganas, porque como ahora se ve que hace muchas cosas por sí mismo, yo creo que le motiva de tal manera que le hace seguir adelante, le gusta trabajar, le gusta ir a rehabilitación. Porque no dejan cada día de darte una lección de vida. Burgos ha notificado hoy 243 contagios nuevos de coronavirus. La tasa de incidencia a 14 días sigue disminuyendo. Una persona ha fallecido en las últimas horas. Esta misma tarde está previsto que René Payo sea nombrado nuevo director de la institución académica Fernán González. Asegura que es una gran responsabilidad ponerse al frente porque es un elemento fundamental para la cultura burgalesa tras 76 años de trabajo. Para mí es un enorme honor, una enorme responsabilidad ponerme al frente de esta benemérita institución. Afronto el reto si mis compañeros académicos esta tarde me otorgan su confianza con una enorme responsabilidad y con una enorme ilusión para seguir profundizando en la cultura burgalesa, tanto de la ciudad como de la provincia. La exposición sobre la historia del monacato se puede visitar desde hoy en la Biblioteca Pública de la Plaza de San Juan. A través de diferentes imágenes podemos conocer las aportaciones que las distintas órdenes religiosas hicieron a la ciencia y la lengua. La exposición se completa con una muestra de libros que aporta la biblioteca. Su aportación a la historia no solo se limita al ámbito religioso, también a la ciencia o al arte. Y todo ello lo recoge la exposición Historia del monacato. Y que trata fundamentalmente sobre la gran reforma que se produce en las órdenes religiosas a partir del siglo XIII. Todo ese proceso de renovación de la espiritualidad que se desarrolla en Europa, pues a partir de la aparición de las dos figuras más importantes de esta reforma, que son Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. La muestra deja su ubicación permanente en el convento de San Francisco y de la mano de la Fundación Silos y la Junta de Castilla y León llega hasta la Biblioteca de la Plaza San Juan en Burgos. Para que también los más jóvenes, las gentes más jóvenes que vienen, que utilizan esta institución, que estudian aquí, puedan visitarla. En esta tercera parte de la exposición se añade contenido nuevo. Una interesantísima selección bibliográfica de libros sobre Historia del monacato, sobre todo sobre Historia del monacato conventual. Una muestra que en los últimos diez años han visitado más de 80.000 personas. Esperamos que a partir de verano pueda seguir rotando por otras salas, por otros locales de la comunidad autónoma. Por ahora se puede visitar en Burgos hasta el próximo 15 de abril. Y quizás hayan escuchado hablar últimamente de los NFT. Muchos famosos se han sumado a este intercambio de creaciones digitales. Algunas de ellas se han subastado por decenas de millones. Se está expandiendo sobre todo hacia el arte, pero hay que estar alerta. El 80% de esos NFT son un fraude. Aquí no se subasta la guitarra de John Lennon, sino una creación digital a partir de ella. Lo que tiene es un contenido digital, que puede ser una fotografía, que puede ser una obra de audio, que puede ser un contenido del texto y que puede ser un activo traspasado a una persona que le vea interés porque lo quiere comprar por algún motivo o alguna razón. Ahora las obras de arte se venden en NFT. Lo que partió de una solución para autores de obras digitales puede ser también un complemento, un extra, para autores, para artistas de obras físicas. Son únicos, exclusivos e imposibles de plagiar y parten de la misma tecnología de las criptomonedas. Hay desde pintura hasta autógrafos. A esta lista de deportistas pronto se sumará Rafa Nadal. El mundo del famoseo también se está incurriendo dentro del mundo de los NFTs para buscar vías de monetización. Esta es la línea de coleccionables del presentador Iker Jiménez y próximamente Melania Trump subastará esta creación. Viven un boom y se han convertido en un medio para especular o estafar. Pero para no caer en la trampa tenemos que conocer la narrativa, tenemos que conocer la historia y tenemos que tener cierta confianza en el autor de esa obra para poder animarnos y meternos en ello. Esta es la obra vendida más cara hasta ahora. Casi 30.000 coleccionistas gastaron la friolera de 92 millones de dólares y los expertos aseguran que el mercado seguirá creciendo en los próximos años. Hoy ha dado comienzo una nueva era en el mirandés. El conjunto rojillo ha estrenado nuevo técnico. Juan Abril, cuéntanos. La andadura de Joseba Echeverría ha comenzado hoy aquí, en estas instalaciones del campo número 2 de Anduba. El ex técnico del Bilbao Atlético ha acogido el mando del mirandés en sustitución de Lolo Escobar después de las derrotas encajadas ante Huesca y Sporting de Gijón. La misión del del Goibar es enderezar el rumbo de los rojillos, aunque su primera prueba no será sencilla. Toca viajar al Estadio de los Juegos del Mediterráneo para visitar al segundo clasificado, la Unión Deportiva Almería. La expedición de Lereda a San Pablo llegó ayer a Burgos desde la capital de España después de haber completado un largo viaje desde el Cairo. El rostro de los jugadores era bien distinto al de otras veces. San Pablo no sabía hasta ahora lo que era perder una final. Hemos tenido la suerte de disfrutarlo, de poder ganar un partido, de luchar por otro título y nada, no ha podido ser. Sí que es un palo, pero no se acaba el mundo. Perder cabe dentro de las posibilidades, ¿no? Estamos mal acostumbrados y a partir de ahora concentrarnos muy mucho en lo que nos viene, que sabemos que no es fácil. Servíges del Cid plantó cara, pero cayó en la pista del Mideva a Extremadura. Los extremeños dominaron el encuentro desde el inicio ante un equipo burgalés que dejó buena imagen y que compitió durante casi todo el desarrollo del mismo. Los mejores de los de Rodrigo Escudero fueron el coreano Kim con 21 puntos y el polaco Macek con 15. Su próximo partido será ante el potente Ilunion madrileño el sábado a las 6 en el José Luis Talamiño. Un fin de semana más, los resultados de los representantes burgaleses en la división de Honor Plata de Balonmano. La nota positiva la dio el tubo Saranda. Los amarillos superaron al colista Teucro por 27 a 22 y consiguieron dos puntos clave en la pelea por la permanencia. Quien no pudo sumar nada positivo fue el UBUS San Pablo. Los de Nacho González tropezaron en la pista del Guadalajara por 33 a 27. Y el UBUTPF salvó el match ball y se aseguró la permanencia en la supervisión de tenis de mesa. Con este punto, Daniel Berzosa cerró la victoria de los burgaleses por 2 a 4 en la pista del Cobirán Huétor Vega Granadino. La perla de la cantera burgalesa remató el trabajo del portugués Joao Monteiro y especialmente del francés Probost, que ganó sus dos partidos. No tuvo tanta suerte el equipo femenino. Se la jugará en la promoción ante el cuadro catalán del Figueras. Así nos despedimos, ahora la previsión del tiempo y más noticias a las 8 de la tarde con Rafa Rioja. Sean felices, adiós. Amanecer de hoy, desde Burgos Capital, en concreto desde la calle Vitoria. Y va saliendo el sol entre esas nubes altas empujadas por vientos del oeste, nubes que han evitado que las heladas fueran intensas esta pasada noche. Y eso es algo que se veía muy bien reflejado en la imagen del satélite Meteosat. Vemos nubes bajas sobre el Valle del Duero y una banda de nubes altas recorriendo nuestra provincia. Y mañana el mapa previsto nos dice que el anticiclón de las Azores sigue acercándose más a la península ibérica y hay un frente cálido que a mediodía estará cruzando por el norte. Eso hará que mañana aumente la nubosidad. De hecho, vamos a tener cielos muy nubosos, algunas lluvias en el Cantábrico, también algunas llovinas por el Valle del Duero y sobre todo van a subir algo las temperaturas debido a la entrada de aire más templado. Concretando ya para nuestra provincia, para este miércoles 16 de febrero. En el norte decíamos cielos muy nubosos con algunas llovinas debido al paso de ese frente cálido, algo que hará que suban las temperaturas, ya que va a llegar aire más húmedo y más templado. Más y más de 13 a 15 grados incluso en el Valle de Mena, mínimas entre 2 y 4. También por el condado de Treviño, Valle del Ebro, por la Ureba y por el este de la provincia, cielos nubosos con algunos claros, nubosidad abundante y vientos del oeste templados que harán subir las temperaturas máximas de 12-13 grados y mínimas de 2-3, no habrá heladas. Abundante nubosidad durante la mayor parte del día también en todo el centro y el oeste de la provincia con vientos del oeste, vientos húmedos y templados que evitarán las heladas. Las mínimas estarán sobre 1-2 grados y las máximas entre 12 y 13 grados. Por el sur también cielos nubosos con algo de lluvia incluso en el Valle del Arlanza, en el Valle del Duero, lloviznas, poca cosa. No habrá heladas, mínimas entre 0 y 2 grados y máximas de 11-12 grados. Y en la sierra cielos cubiertos con algo de lluvia también por la mañana, mínimas de 0-1 grado bajo cero y máximas de 11-12 grados. El jueves, debido a la entrada de viento del sur, van a subir las temperaturas ya de forma más notable con máximas en torno a 15 grados, no habrá heladas. El viernes, ojo, porque tendremos un día muy primaveral con máximas a mediodía, primeras horas de la tarde de 17-18 grados incluso. Pero el sábado, el paso de un frente hará que vuelvan a bajar las temperaturas y además bruscamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!